¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ticada! ¡Ahí está! ¡Salabre por Dios, menú! Bueno chavales, en el vídeo de hoy vamos a hacer distintas técnicas de egging, cómo sacar calamares. Venimos justo a la caída del sol, aquí a zona de puerto, zona de farolas, y a ver si por suerte puede aparecer algún calamar y comprobar que esto funciona. ¡Vámonos! 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 Es importante que el freno lo dejemos sueltecito para que cuando el calamar pique pueda correr sin problema, ya que si lo llevamos muy duro el calamar puede ser que se suelte o lo rajemos. Así que es importante que el freno veamos que puede sacar hilo con facilidad en caso de que pique. Bueno, pues lanzamos, dejamos que caiga y cuando cae al agua esperamos alrededor de 10 segundos a que el pajarito caiga al fondo. Dejamos que caiga y empezamos a recoger iniciando dos toques. Pegamos dos toques y paramos. Y continuamos recogiendo. Pegamos dos toques, paramos y continuamos recogiendo. Dos toques, paramos y continuamos recogiendo. Esta es la técnica que siempre suelo emplear para buscar calamares. Esta técnica me ha funcionado muchas veces y el calamar me suele pegar cuando el pajarito está cayendo cuando hacemos esa pequeña pausa. También el calamar me ha llegado a pegar recogiendo en línea continua. Es decir, que esta recogida os la aconsejo mucho porque a mí me ha dado captura. Es simple, recogemos, pegamos dos toques y paramos. Podemos pegar tres toques, podemos pegar uno, podemos pegar cuatro, lo que queráis. El caso es darle vida al pajarito. Hacerlo lo más realista posible. A continuación, en este segundo lance, vamos a hacer una recogida un tal más agresiva. En este caso, la utilizaremos cuando tengamos avistado el banco de calamares y queramos llamar su atención o activarlos. Lanzamos, dejamos que caiga el pajarito alrededor de unos diez segundos. Recogemos, pegamos dos toques como en la recogida anterior. Seguimos recogiendo. Y una vez tengamos tensa la línea, con dos toques más, ya nos disponemos a hacer toques más agresivos hacia arriba. Uno y dos. Y paramos. Dejamos que el pajarito baje. Recogemos. Uno y dos. De esta forma hacemos que el pajarito en el agua haga como una especie de zig zag hacia arriba, llamando mejor la atención de los calamares. Como os digo, cualquiera de las dos recogidas me funciona tanto como para buscar calamares, como cuando ya tenemos el banco avistado. En este caso estoy utilizando una pajarita 3.5, lo cual pesa más y se hunde más rápido que una más pequeña. Dejamos parar, recogemos, dos toques y paramos. Es muy sencillo. Es importante que en todo momento entre el trenzado tenso en la bobina, ¿vale? Para evitar pelucas a la hora de lanzar en el siguiente lance. También al pescar de noche os aconsejo que reviséis el hilo que entra al carrete de forma usual, ya que muchas veces se nos puede dar una vuelta mala en la bobina y al lanzar nos puede provocar una peluca. Al pescar de noche tenemos que revisar que todo está correcto tanto en el carrete como fuera de la caña. Lanzamos otra vez. Dejamos que caiga. Tensamos la línea. Y en este caso estoy haciendo la misma recogida del principio. Recogida lineal lenta. Y esta vez lo estamos mezclando con la agresiva. Y tirón hacia arriba. Un tirón hacia arriba. Otro tirón hacia arriba. Podéis mezclar estos dos tipos de recogida perfectamente. Bueno, pues el pajarito ya está cerca a nuestros pies y lo que os aconsejo en este momento es que dejéis parado el pajarito durante unos 4 o 5 segundos sin encender la luz. Esto es muy importante porque la luz espanta a los calamares cuando los tenemos cerca, ¿vale? Entonces os aconsejo que lo dejéis un momento parado para que así haya probabilidad de que lo agarre y podamos conseguir esa captura en pocos metros en frente de los pies. Y ahora atentos chavales que parece que la técnica ha funcionado. ¡Hostia! 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 ¡Uno detrás! ¡Uno detrás! ¡No hombre! ¡No! ¡Apaga! 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 ¡Apaga la luz! ¡Apagada! Es que, ni bien me grabó el vídeo en el móvil . ¡Llevo, levo, llevo, 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 llevo�vo, llevo, 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 llevo . Llevo, 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 llevo... Salabre, salabre, salabre... Sí, sí, es flojo, flojo ¡Vamonos! ¡Vamonos, ticada! ¡Ahí está! Salabre, por Dios, mírame... jajajaja vamono, vamono el marido primero venga venga vale voy a apretar un poco mas vale marido voy a empezar a traerlo vale Me está ahí. Dios, cómo tiras, hijo de puta. Ahí viene. Dios, Dios, cómo tiras, tío. Cómo vamos a coger yo. Dios. Vamos a coger. Vamos a dar más de la otra que está muy grande. Tú, tú, recuerda la cañica con esta arriba, eh. Vale. Venga, hermano. Dámelo más para acá. Más para acá. Más para acá. Que le meto por detrás. Más, más, más. Vámonos. Muy bien, hermanito. Te quedo en directo grabada. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Toca, tío. Te quedo en directo. Te quedo en directo. Te voy a dar. Te voy a dar. Bueno, señores, pescadores. Espero que os haya gustado el vídeo. Darnos mucho apoyo. Si no estás suscrito, suscríbete, por favor. Dale a la campanita. No te pierdas ningún vídeo nuestro porque se vienen cosas muy top. Se vienen cosas muy chulas al canal. En el próximo vídeo explicaremos qué zonas son mejores para pescar calamares o cómo buscarlas. Gracias a varios truquillos. Nos vemos en el siguiente tutorial.